Mi nombre es Antonello Alemandi, estoy muy feliz de estar aquí a Colón por la primera vez en mi vida, es un teatro maravilloso, nunca pude imaginar que la acústica estaba tan buena, todo el mundo me ha dicho que estaba increíble, fantástica y no se puede imaginar. La gente es muy amable aquí, me creo muy bien, con la orquesta hemos trabajado muy bien, tocar también en el estilo de Rossini, que es completamente diferente que tocar Puccini o Verdi o otro compositor, porque es más ligero, una articulación más precisa, estamos trabajando muy bien, son muy contentos de trabajar con la orquesta, muy colaborativa, hay un violino solo, concertino fantástico. Hay solistas argentinos, muy buenos, y también solistas que vengen de otro país, y debo decir que con los dos elencos estamos trabajando muy bien, con personalidad diferente, naturalmente. El nivel del coro es extraordinario, yo he encontrado un nivel del coro impresionante, impresionante. En el Rossini, también la italiana del Ger, lo dirigía a Rara Scala, lo dirigía a Múnich, también en Bilbao, también en Atena, en muchos sitios diferentes. La estrella es el 4, el día 4 de mayo. Para el público es una obra divertentísima. Es decir, ahora esto mismo... ¡Tu hay dos hechos para ver algunos lados! No, 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 no... Los hechos para la Secretaría en los lugares... ¡Gracias!